Hola amigos que tal y hoy estamos de regreso con una nueva sección del canal muy aclamada y pedida por todos ustedes donde estaremos creando a los mejores jugadores leyenda del pasado y presente además de personajes exclusivos al pedido de todos ustedes espero que les guste el vídeo de hoy y no se olviden de dejar su like, comentar y por supuesto de suscribirse al canal muchos saludos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!